En la vida se gana o se pierde y a ganar siempre he estado dispuesto Al nacer todos somos iguales y cada quien se busca su puesto Yo agradezco los buenos principios de mi padre que es mi gran maestro Sin duda respeto al que gana, solo él sabe lo que le ha costado Pues la envidia no sirve de nada, pero a muchos los tienen traumados Trabajando se logran las cosas, yo tan solo les paso el recado Las tragedias son las que castigan, pero estamos muy equivocados Porque al fuerte le sirve de aliento, pero al débil se queda llorando Primero me dieron alas y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre, que cuerda le puedan dar Yo no soy Juan Colorado, pero soy de Michoacán Cuanto costará la sierra de Michoacán a Colima Yo traigo entre ceja y ceja, el aguaje y aguililla Hay los gallos sonfilos y las muchachas bonitas Ya no gasten el radares, ni destrozando mis pistas Yo soy un ave nocturna, que aterriza en cualquier milpa Un saludito para toda la raza de Michoacán Muchos de allá arriba